Las herramientas que utiliza el sistema para la desactivación social vienen definidas sobre todo por los cambios socioeconómicos que se han dado en los últimos años. Es decir, el paso de una sociedad moderna con un sistema fordista y un modelo económico keynesiano que aseguraba un poco la estabilidad y la cohesión social, en los últimos años se rompe y digamos que el mercado se sitúa en el centro de la articulación social y es el mercado quien marca no solo el funcionamiento socioeconómico, sino también la lógica bajo la que entendemos el vínculo social y bajo la que entendemos la dinámica social. Es decir, por una parte, las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora principalmente y de las clases populares se precarizan, se da un proceso amplio de desestructuración de las condiciones laborales de la clase obrera y esto lo que provoca es una estratificación de la clase obrera y una dualización de la sociedad. Es decir, cada vez hay pobres más pobres y ricos más ricos. Esto lo que hace romper lo que es el vínculo social, genera una fragmentación social muy fuerte también, no solo porque cambian las condiciones socioeconómicas, sino porque cambia también la forma de entender las relaciones sociales. El modelo neoliberal lo que hace es impulsar una lógica individualista y una lógica competitiva que es los parámetros bajo los que empezamos a entender el vínculo social. Entonces, bueno, se desestructura un poco los espacios también donde creamos esos vínculos, se desestructura el espacio del trabajo, el espacio de la fábrica, se desestructura el espacio de la calle, la calle se convierte más que en un lugar de encuentro, en un lugar de tránsito y bajo esos parámetros y ante la falta de ese vínculo social, digamos, se articula toda una sociedad del espectáculo basada más en la imagen y en imágenes sin contenido que en vínculos más arraigados socialmente. Junto a esto se da también un cambio en el modelo político, es decir, la democracia, la que hasta ahora entendíamos como democracia representativa, se vacía de contenido popular, digamos, y cada vez es más una democracia basada en el debate, y en el debate entendido como espectáculo y no tanto en el contraste o en la lucha entre proyectos políticos con un proyecto de vida determinado a sus espaldas. Esto lo que genera en la acción social es, bueno, que los movimientos sociales y los partidos políticos tal y como los entendíamos hasta ahora se vacíen de contenido, se vacíen también de militantes, se vacíen de, bueno, pues hay una desafección por parte de la sociedad y una falta de referencialidad tanto de esos sujetos como de los discursos que utilizan y el sujeto político en sí también se fragmenta. El pueblo trabajador, lo que entendíamos hasta ahora como pueblo trabajador, como sujeto protagonista del cambio, bueno, se reconfigura, pierde referencialidad y empiezan a tomar referencialidad, pues otros discursos y otros sujetos que, bueno, que piden para sí también una voz propia y un protagonismo propio. Todo esto, bueno, puede articularse en tres o puede definirse en tres formas de, tres tipos de mecanismos de desactivación que serían, por un lado, los mecanismos explícitos que utiliza el sistema, que serían aquellos que, bueno, que el sistema define explícitamente para desactivar la acción social, serían los mecanismos represivos, es decir, todos los dispositivos jurídico-policiales para desactivar la movilización social y los mecanismos de reabsorción, es decir, de absorción de todos aquellos modelos que se salen de la norma. El mercado lo que hace es reabsorber en su parte más superficial, digamos, reabsorberlo como imagen y lanzarlo otra vez como producto en el mercado y, por tanto, desactivarlo y vaciarlo de contenido. Esos serían los explícitos, los implícitos estarían más relacionados con los cambios en las condiciones socioeconómicas y serían todos aquellos que desestructuran el vínculo social, aquellos que impulsan amplios procesos de precarización, dualización social, que eliminan espacios de vida e impulsan espacios solo de especulación y de movimiento y de inestabilidad y aquellos también que impulsan la lógica del mercado en la cual los valores predominantes son la competitividad y el individualismo. Habría un tercer grupo de mecanismos que no son tanto los que impulsa el sistema, sino que son aquellos que no ayudan, digamos, o aquellos que favorecen que los mecanismos impulsados por el sistema se asienten y serían todos aquellos que tienen que ver con la incapacidad de los sujetos políticos articuladores de la acción colectiva de entender la profundidad de estos cambios y de plantear alternativas, incluso de aprovechar los elementos positivos que estos cambios pueden tener, es decir, de aprovechar el uso de las nuevas tecnologías, de aprovechar el predominio y el uso de la imagen, la construcción de nuevos discursos. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo, quedarnos con la idea de que todos estos mecanismos pueden tener efectos desactivadores, pero también pueden aprovecharse, digamos, las nuevas condiciones sociales, de hecho, deben aprovecharse para construir nuevas formas de movilización y, de hecho, ya existen esas nuevas formas de movilización, ya existen nuevas organizaciones con otras características más flexibles, que representan identidades más transversales y no tan homogéneas como antes. Y, sobre todo, creo que es importante tener en cuenta que hacer frente al sistema o a los mecanismos de desmovilización del sistema también supone hacer frente a un discurso que está bastante extendido, que es que la gente no se moviliza, que la gente no hace nada, que la gente pasa de todo. Bueno, una forma de hacer frente a ese mecanismo de desmovilizadores es visibilizar todas aquellas dinámicas que incluso actualmente igual ni siquiera las leemos como políticas, leerlas como dinámicas políticas, visibilizarlas como dinámicas de cambio, darles valor, ilusionar, crear discursos en los que nos podamos ver reflejadas un mayor número de personas, sobre todo con deseos de cambio y, sobre todo, respetar y dar valor a todos aquellos pequeños pasos que puedan suponer un cambio o un avance o una dinámica en favor de la creación de un espacio de vida o un mundo en el que las vidas sean más vivibles.